Pinocho de Guillermo del Toro es una de las películas de animación más exitosas de este 2022 y para que la disfrutes más, por eso te traigo 30 datos que necesitas saber sobre este peliculón. Para empezar, la película está dirigida por Guillermo del Toro y el encargado de la animación es Mark Gustafel, quien estuvo a cargo también del proyecto de Wes Anderson, El Fantástico Señor Zorro, en donde también utilizó la famosa técnica de stop motion. Otro dato es que al haber escogido esta técnica se tardaron 15 años en su realización y es por ello que la película es considerada una obra de arte. Si tú no sabes en qué consiste el stop motion, no te preocupes, yo te cuento aquí mismo. Y es que el proceso de animación de stop motion implica tomar una fotografía por cada movimiento, es decir, este debe ser de manera consecutiva para poder lograr simular que los objetos o personajes parecen moverse por sí mismos. Como les mencioné, la película fue animada en stop motion, pero también se hizo el uso de cabezas mecánicas para aumentar el realismo en las expresiones de los personajes. Pinocho fue creada desde cero, con títeres, fondos ajustados infinitamente cuadro por cuadro para crear la ilusión de movimiento. De hecho, el arte de Gris Grimli fue la inspiración para el diseño de varios de los personajes. Parte de la película fue filmada en Guadalajara, en la unidad 2, en el taller de Chucho, lugar que se encargó de dar vida a la escena en la que Pinocho es recibido por una especie de inframundo, por un grupo de conejos que juegan póker rodeados por ataudes de madera. Y es que si no sabías, los conejos son un animal común en el universo de Guillermo del Toro. Algo muy padre es que en esta producción participaron muchísimas mujeres, y ellas estuvieron a cargo de las esculturas, del vestuario, de la fotografía, del diseño del arte. Y hablando de vestuario, algo que me impresiona mucho es que en la escena de los conejos, precisamente estas criaturas llevan una capa de plumas, pero ¿qué creen? Estas plumas fueron hechas verdaderamente de una forma artesanal, pues fue poner pluma por pluma alrededor de los antebrazos para ir armando esa especie de armadura. Algo muy importante para esta película también fue la iluminación, ya que para la secuencia de los conejos se usaron 28 lámparas para que pudiera apreciarse cada personaje de una manera muy puntual. Cabe mencionar, no se usó cualquier iluminación, ya que Frank Passingham optó por una iluminación con lámparas de tuxteno. La razón por la que se usaron estas lámparas es porque querían dar la sensación de estar iluminando a la vieja unzanza. El uso de lámparas LED fue en una cantidad mínima. Un gran dato es que Guillermo del Toro ha dejado algunos easter eggs en Pinocho, de sus antiguos trabajos. Uno de los que más le gustará a los fans es el que hizo del laberinto del fauno. Y es que el Departamento de Dirección de Arte y Diseño de Producción ha colado en las vidrieras de la iglesia algunas figuras que se pueden observar al hombre pálido, así como una piña y una paloma que se asemeja a una bomba cayendo. Y por si fuera poco, Netflix también confirmó que la gran vidriera redonda que sale tras el crucifijo tiene los mismos colores que la catedral del final del laberinto del fauno. Además, también se coló un reloj de arena. Y otra cosa que les va a parecer totalmente increíble es que la ventana semicircular del taller de Gepetto conecta directamente con el apartamento de Lisa de la película La Forma del Agua. Y no solamente se contó con la referencia de esas películas ya que también se unió el espinazo del diablo con la recreación del lanzamiento de una bomba tal y como se hizo en esa cinta. Algo muy importante es que si pensabas que la película de Pinocho del Toro era oscura déjame decirte que pudo haber sido mucho más. Hace poco se reveló que el inicio del filme iba a ser totalmente diferente al que vemos en pantalla. Esta escena iba a mostrarnos a Pinocho siendo disparado por el dictador Benito Mussolini en la playa. Luego esta idea se cambió por el fusilamiento de Pinocho. Pero la producción y del toro pensaron era una idea demasiado oscura así que decidieron cortar la escena además de que consideraron no aportaba a la historia. Otro dato es que al parecer Guillermo le hizo un guiño a Pinocho de Disney. Este dato aún no está 100% confirmado pero se los quiero comentar. Si ya viste Pinocho seguro ya te fijaste que el grillo tiene un nombre diferente al que siempre se le ha conocido. Sé que muchos lo conocimos como Pepito a raíz de la película de Disney pero la realidad es que para empezar el grillo ni siquiera tiene un nombre en el cuento original pues simplemente se le conoce como Talking Cricket. Acá lo interesante es que el nombre del grillo es Sebastián J. Cricket que podría significarse como Jiminy el nombre de Pepito Grillo en la versión original del clásico de Disney. Aprovechando que estamos hablando también del cuento les quiero comentar que la película lanza una crítica política y habla del antifascismo. A diferencia del cuento original esta historia no juzga cruelmente el portarse mal sino explora el mundo a través de la desobediencia. Algo que ha causado mucha intriga es porque Guillermo del Toro escogió a Cate Blanchett como espatasura pero la realidad es que él no la escogió para este papel sino lo que ocurrió es que ella deseaba muchísimo participar en esta película y le pidió que le diera un papel y él le comentó que el único papel que le quedaba era el del mono espatasura por lo que a ella no le importó y decidió quedarse con ese papel pues no estaba dispuesta a no participar en esta película. Un dato muy interesante para la articulación y movimiento de los títeres es que se usaron principalmente rótulas en lugar de bisagras. Cabe mencionar que el títere de Pinocho fue el único que usó animación de reemplazo lo que significa que cada uno de sus gestos de la marioneta eran una cara impresa en 3D. Algo super cool es que Pinocho termina la trilogía del autoritarismo de Guillermo del Toro la primera película que inició esta trilogía es El Espinazo del Diablo filme que se centra en un niño huérfano que se propone desentrañar el misterio detrás de un fantasma que acecha el aislado orfanato donde reside. Todo esto ocurriendo mientras la guerra civil española se acerca cada vez más a su hogar. La segunda película que entra en esta categoría es El Laberinto del Fauno filme que se centra en una joven que lleva a cabo una serie de tareas a pedido de un antiguo fauno mientras que su cruel padrastro un firme partidario del régimen franquista persigue a los rebeldes de izquierda después de la guerra civil española. Si bien Pinocho no es española ni live action pero tiene en común elementos de género y temas de hecho Guillermo afirmó que siente que juntas forman una trilogía poco ortodoxa. Otro dato es que Guillermo del Toro vuelve a tocar el tema de la guerra en una de sus historias. Cuéntame en la caja de comentarios cuál es tu dato favorito. Si te gustó nuestro video te invito a seguirnos en nuestras redes sociales nos encuentras como Platicando de Pelis. Nos vemos en el próximo video.